Amigos, información importante, se pronuncia la Casa Blanca acerca del próximo paquete de estímulo económico. Quédense hasta el final, les traigo declaraciones muy importantes del jefe de gabinete y principal negociador por la Casa Blanca, el señor Mark Medos. Antes de continuar amigos, recuerden la rifa, mil dólares entre cinco personas, cada ganador se puede llevar 200 dólares. La fecha del sorteo, el día de mañana 20 de octubre, estén muy pendientes para que no pierdan la oportunidad de participar. También quiero pedirles por favor denle clic al botón de like y enciendan la campanita para que no se pierdan ninguna información. Comenzamos y les cuento que el principal asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también el jefe de gabinete de la Casa Blanca y quien es principal negociador para tratar de llegar a este acuerdo de estímulo económico. El día de hoy, solamente hace pocos instantes, puso en duda que los senadores republicanos respaldarán el acuerdo de ayuda o el paquete general del coronavirus antes de las elecciones del mes de noviembre. Recordemos que la Casa Blanca está trabajando con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para tratar de llegar a este acuerdo y aprobar la ley. Ha habido mucha resistencia por parte de los senadores republicanos y en este caso el jefe de gabinete dice que todavía es muy temprano para decir si ellos al final van a aprobar o no o van a respaldar el acuerdo entre la Casa Blanca y la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Medos, dice que él tiene la esperanza de que se pueda llegar a este acuerdo en las próximas 48 horas, pero advirtió que es demasiado pronto para decir si suficientes republicanos en el Senado van a apoyar un gran paquete de gastos. ¿Por qué las 48 horas, amigos? Recuerden, las 48 horas son una fecha límite que se han puesto para que las personas puedan recibir la ayuda antes de las elecciones. Pasado estas 48 horas no quiere decir que ya la ley de estímulo económico está muerta. Los políticos me imagino van a seguir continuando con estas negociaciones en Washington, pero las personas recibirían el dinero después de las elecciones del mes de noviembre. Dijo el jefe de gabinete, puedo decirles esto, que hay algunos en el Senado que lo apoyarían. Si hay suficientes votos para llegar al umbral de los 60, eso depende del líder de la mayoría, el senador Mitch McConnell. Recordemos que para aprobar la ley en el Senado se necesitan 60 votos. Es decir, si todos los demócratas votan a favor y alrededor de 10, 12, 15 republicanos apoyan esta medida, es muy probable que se apruebe la ley de estímulo. No importa que el resto de los republicanos no quieran aprobar el paquete de estímulo económico. Lo importante es que lleguen a 60 votos, amigos, y este es el número clave para poder aprobar la ley que todo el país está esperando. Ahora, como dice el jefe de gabinete, el responsable de esto sería el senador Mitch McConnell buscar esos votos necesarios para tratar de llegar a ese umbral de los 60. Yo de verdad le recomendaría al senador McConnell que trate de hacer un esfuerzo y poder participar dentro de estas negociaciones para que el pueblo americano, los políticos, la Casa Blanca y el Congreso no sigan perdiendo el tiempo y de verdad puedan llegar a aprobar la ley. También dijo el jefe de gabinete, el señor Mark Medos, que el presidente no se va a poner a llamar individualmente a los senadores para tratar de buscar apoyo, porque todavía no han llegado a ese punto en el que ya el acuerdo es inminente. Yo espero de verdad que cuando se llegue a este acuerdo, el presidente sí tiene que llamar a cada uno de los senadores para tratar de convencerlos y den este apoyo que tanto necesitamos para que se apruebe la ley. A mí me gustaría de verdad que el presidente lo hiciera. Hace falta que el presidente les recuerde a estos senadores republicanos que aún se oponen a la ley, que ellos se tienen que poner en los zapatos de la gente, que la idea de aprobar la ley es colocarle comida en la mesa de las personas que lamentablemente están viendo una situación económica difícil en este momento. Las conversaciones entre la administración y los demócratas del Congreso, amigos, continúan el día de hoy. Es la buena noticia también que les traigo. Está planeado que para las tres de la tarde van a hablar nuevamente el secretario del Tesoro, Steven Manusin, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para continuar tratando de llegar a este acuerdo que todo el país está esperando. Vamos a estar muy pendientes de estas informaciones. Les vamos a traer la información en cuanto ocurran. Recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos que todos los días traemos para ustedes con mucho cariño. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.